Es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor He besado otras pocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan en luz de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que no olvidaré de mi pendididad en mí ¡Suscríbete! 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 Y otros brazos extraños me estrechan en luz de emoción Pero aquello que un día nos hizo Venga la alegría Es mentira que hoy puedan olvidarse Con mi amor Un pasado Otra boca al buscado Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños que enseñan Llenos de emoción Pero solo coinciden acercar Recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirá Llenos de emoción